... ... Hoy tenemos el gusto de presentar el trabajo de Carlos Molina, el trabajo Campus, un trabajo que, bueno, para los que lo habéis visto ya, que lleváis aquí en el rato, yo creo que una de las cosas que más sorprenden, así de entrada, por todos los fotógrafos, es el formato, es una de las nuevas cosas que te llama la atención, el formato. En un momento en el que todos tendemos a los grandes formatos, resulta que él nos invita a mirar, no de cerca, sino muy de cerca. Y luego otra cosa que también llama mucho la atención de este proyecto es la delicadeza, la capacidad que ha tenido para establecer relaciones entre imágenes diferentes, tomadas en momentos diferentes, y, bueno, cómo ronda la extracción, con muchas ideas, y cómo se fijan detalles que, bueno, para muchos pasarían desapercedidos. Y yo creo que él nos cuente un poco cómo fue todo el desarrollo del proyecto, porque es bastante curioso, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no?, los últimos tres años, ¿no?, desde el 18 hasta el 20, ¿no?, más o menos. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, pues, o sea, todo esto nació de que, o sea, después de darme cuenta de que por mucho que viajara por el mundo y hacía un montón de fotos, luego donde más tiempo pasamos es en nuestra propia casa. Y yo vivía en un chalet cerca del Ponce, en las acuerdas de Salamanca, por el campo, y dije, pues, si es que yo donde más tiempo paso es en casa, y es donde menos fotos hago. Entonces, empecé, como estás a ir con la bici, empecé a seguir con la bici, empecé a seguir con la bici y dije, pues, voy a empezar a llevar la cámara. Y me empecé a llevar la cámara para hacer unas fotografías. Al principio, pues, bueno, mi primer pensamiento fue hacer un proyecto en blanco y negro minimalista. No sé si lo conocéis, está un pelín inspirado, mi fotógrafo favorito, que es Michael Kerr, no sé quién lo conozca. Pues, en principio, pues, bueno, basado, inspirado en sus fotos, y luego ya, para dar un toque de originalidad, porque realmente fotógrafos minimalistas en blanco y negro hoy estamos por todas partes, pues, dije, voy a darle una vuelta de tuerca y voy a intentar hacer asociaciones totalmente a posteriori, porque estas fotos que se han hecho durante tres o cuatro años, cogiendo, pues, de una carpeta enorme, pues, esta puede pegar con esta, esto puede pegar con esto, o con algunas, incluso ya con la foto visualizada en mi mente, como yo creo que la más representativa, pues, es la segunda de esa pared, que conseguí una foto de la luna y dije, yo quiero hacer una foto que la complemente. Pero me costó un montón llegar a conseguir una alpaca que estuviera sola encima de una colina y a encontrar luz. Entonces, pues, bueno, una vez entre buscar las fotos que aposta para encontrar un disco que ya tenía en mi mente, o simplemente de un archivo inmenso, coger varias y hacer un proyecto un poco diferente. Es que muchas veces lo de menos es más, en esto se explica mucho mejor porque te quedas con ganas de ver las imágenes, es decir, lo que decíamos de la concreción, o sea, cuando tú ves una imagen que en principio es simple, minimalista, como tú bien dices, pero al final te pide seguir viendo imágenes. Y, de hecho, la secuencia que hace es precisamente una de las cosas que invita a que siga contemplando. Y, bueno, yo creo que, como decía antes, para mí el típico es el primer paso para mostrar una historia. O sea, si tú, en realidad, en la postproducción has sido mezclando imágenes, al final configuras una nueva foto que no deja de ser la búsqueda que tú habéis hecho con la primera. Sí, es entre dos cosas y es muy nuevo. Y además que tiene múltiples lecturas. Por eso. Dependiendo de quién la mire, eso como cualquier foto. Están mayoritariamente en Salmanca, ¿no? ¿Las has hecho? Todas, todas, todas. O sea... Pese a que podrían ser de cualquier lado. Pues, un poco en... ¿De Castilla a La Mancha o Castilla y León? Porque, sin que, yendo por el coche, por aquí también he dicho, joder, aquí también podríamos hacer fotos. Pero, realmente quería darle una cohesión interna al propio proyecto y hacer un poco de homenaje, aunque yo no sea de Salamanca, realmente me criamos en Salamanca, y hacer un poco también de homenaje allí a la tierra, que me había visto crecer. Pues nada, muchísimas gracias por venir, os agradecemos que estéis aquí. Y aprovechamos que la mayoría de la gente no habéis estado nunca por aquí, apuntaros si queréis en nuestra newsletter. Si os gusta la fotografía, este es el sitio. Este es el sitio. Así que esperamos veros, todos los meses veremos una inauguración, generalmente en momentos mejores que los de ahora, pero bueno, vamos a estar ya empezando a normalizar estas situaciones, así que esperamos veros por aquí. Muchas gracias. Y a Carlos, lo que esperamos es que este proyecto que les pones de primera vez, sí, eso es verdad. Tenga un gran recorrido, ¿eh? Sí, que sea la plataforma. Porque ya por lo pronto, va a participar en los, en los, en los, en los, en los programas de Foto España, y, y esperamos, pues eso, que les tenga un recorrido de mucho éxito. Sí. Porque a todos los que les hemos visto nos ha encantado. Así que le den un aplauso para ellos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.